Chicos, estoy terminando el retrato de un perrito y la chica me pidió que quería un fondo muy alegre y colorido, así que empecé a salpicarle mucha pintura de diferentes colores. Está quedando muy bonito. Lo otro que me pidió es que quería que el perrito tuviera un collar con flores y eso me encantó, chicos, porque acá en México ya se estaba acercando la primavera, así que vamos a ver muchas flores por acá, por este perfil. Para terminar mi trabajo puse mi firmita, chicos, y este es el resultado. Si te gustó, comenta una flor.